Productos con uso restringido o prohibidos en Europa y Estados Unidos, varios de ellos considerados carcinógenos, son los que se utilizan para combatir el dengue en Guanajuato. Según especialistas consultados, los esfuerzos son insuficientes y están mal canalizados, pese a que en nueve años se han gastado cerca de 500 millones de pesos. Estudios científicos relacionan estos químicos con casos de cáncer, malformaciones genéticas, problemas en la conducta, daños hepáticos, entre otras enfermedades. Son considerados plaguicidas altamente peligrosos por organismos internacionales, pero además impactan en el medio ambiente, pues tienden a afectar la flora y la fauna en donde se aplican. Según la norma oficial mexicana para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, se deben priorizar las acciones que ejercen el menor impacto ambiental, tomando siempre como última opción el uso de agentes químicos sintéticos. Sin embargo, en Guanajuato se han gastado del 2007 al 2016 más de 434 millones de pesos entre productos químicos, equipos, sueldos y campañas de prevención. El gasto más alto ha sido en químicos, con una erogación de más de 90 millones de pesos. Mientras que en la difusión de medidas preventivas, tan solo se han destinado 4 millones de pesos en los nueve años consultados. La exposición a un plaquicida se relaciona con el tiempo, la cantidad absorbida, la concentración, la vía de absorción al cuerpo y la susceptibilidad de la persona. Si bien no se puede atribuir que algunas enfermedades se deban directamente a la exposición de los químicos utilizados durante la campaña del dengue, diferentes estudios han documentado que hay relación entre las sustancias y ciertos padecimientos. El dengue es considerada una de las principales enfermedades transmitidas por Vector. En los últimos 10 años se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más importante en México y el mundo. Según un estudio epidemiológico del dengue realizado en México entre 1990 y 2011, la tasa de incidencia ha permanecido constante. Sin embargo, la tasa de ocurrencia de fiebre hemorrágica por dengue ha crecido a partir del 2002, afectando más a la población juvenil. Investigadores nacionales y extranjeros consideran que la propagación del mosquito se debe a la urbanización acelerada, sin planeación, la falta de servicios públicos básicos insatisfechos como agua potable, drenaje y recolección de basura, el incremento de la pobreza, entre otros. Expertos consultados opinan que la estrategia de fumigación está mal planteada y que requiere un programa más completo. Lo que pasa es que el asunto es que tenemos un mosquito que tiene muchas etapas. Entonces la fumigación solamente acaba con el mosquito adulto. Sin embargo, si nosotros mantenemos las larvas y los huevecillos, o sea, sin moverle los hábitats a las larvas y a los huevecillos, que son todos estos depósitos de agua estancada, los cacharros que hay en los jardines, los tinacos de agua, etcétera, si esos los seguimos manteniendo descuidados y solamente nos dedicamos a la fumigación, no vamos a poder acabar con el mosquito, ¿entiendes? Porque tendríamos que atacar a todas las fases del mosquito. En ese sentido, las labores de fumigación han fracasado, porque no se ha dado una atención, digamos, que completa. La otra es que el movimiento de gente y de cosas se vuelve muy difícil de controlar. Entonces, por ejemplo, a lo mejor puede acabarse con la cantidad de mosquitos en un determinado lugar, pero si hay movilización o de personas o de objetos, puede otra vez depoblarse en un lugar determinado. Bueno, los mosquitos que han estado sometidos a muchos procesos de fumigación, pues también se empiezan a generar cepas resistentes a estos agentes. Y entonces, bueno, a veces hay que empezar a aumentar las dosis, o a veces ya ese mismo agente que antes mataba a la población de mosquitos, ahora no la mata. O queda una cierta proporción de individuos vivos que ya se volvieron resistentes. En otros países como Brasil, se han implementado medidas alternativas a la fumigación. Y bueno, o sea, en los últimos tiempos, pues se han tratado de buscar estrategias alternativas, como generar mosquitos transgénicos, por ejemplo, que ahora sean incapaces de transmitir las enfermedades, o mosquitos machos que sean estériles, de tal manera que cuando tengan la cruza, estos no puedan tener progenia. Y entonces, de esa manera, uno reduciría la población de mosquitos en un lugar determinado. Pero yo creo que, o sea, el asunto debe de ser integral, ¿no? Para otros investigadores es un tema complejo, pues requiere de la participación y compromiso de la sociedad. Sí hay estudios que demuestran ciertos tipos de efectos que puedan tener los insecticidas en mamíferos. Entonces, de que existe, existe, ¿no? Aún sean dosis permisibles y que aparentemente no tienen ningún efecto, pues no sabemos a largo plazo que pudiera estar ocasionando, ¿no? Bueno, sí hay que investigar más, definitivamente. Yo creo que el punto sería cómo hacer un uso más racional de los insecticidas, porque definitivamente, por otro lado, no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando tengamos epidemias, como ahora que está amenazando el Zika y con las consecuencias que puede tener en los recién nacidos. Entonces, pues sí, como que está difícil el panorama, ¿no? Yo estaría de acuerdo en eso de que niégate a que dejen que te fumiguen y cierren tus puertas y ventanas. Pero siempre y cuando viene una campaña en la que la gente es empoderada de tal manera que hicieran su trabajo y dijeran, no, es que no necesito que me fumigues porque yo no tengo mosquitos, porque yo no tengo criaderos, porque yo cuido mi casa, porque yo ya puse mallas mosquiteras, porque ya seguí todas las medidas. Eso sería fabuloso. Y dejamos de usar insecticidas. Por su parte, Eduardo Salazar Solís, director de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, explica que no debe haber alarma por las fumigaciones, pues los daños dependen de la dosis y tiempo de exposición. ¿De dónde vienen los riesgos? Los riesgos vienen del cóctel de sustancias a las cuales estamos expuestos y que no vienen solamente de una aplicación. Es una combinación desde gases atmosféricos, desde contaminación del agua por metales, desde esto, desde lo otro. Sí hay maneras, pero es en casos muy señalados. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con estudios epidemiológicos. Pero, ¿quién hace esos estudios? ¿Verdad? O sea, todo es costoso y es este… Por eso es lo que yo menciono hace un momento, que todos estos problemas los debemos abordar de manera integral. Ninguna de las entidades, ni ninguna de las personas, tenemos ni todos los elementos, ni todo el conocimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Formar grupos para atender una problemática que es general, que es toda la población. Y tendría muchas aristas, desde la capacitación de la población, la legislación del uso adecuado de todos estos productos. Pero por eso yo digo que todos tenemos que participar, salud en lo que le toca, y estar compartiendo la información y viendo cómo podemos potencializar el esfuerzo y los recursos que son limitados y que son para todos. Los químicos empleados en Guanajuato se dividen en tres familias, piretroides, órganos fosforados y carbamatos. Los piretroides son pesticidas artificiales desarrollados para controlar plagas de insectos. Se fabrican desde 1949. Son extremadamente tóxicos con peces y abejas. Algunos tipos también afectan a los gatos. Se han encontrado residuos de piretroides en leche materna. Están prohibidos en la Unión Europea. La OMS los considera moderadamente peligrosos. La Agencia de Protección al Medio Ambiente en Estados Unidos los considera como posibles cancerígenos, mutágenos, neurotóxicos y que provocan daño hepático. Están relacionados con cambios en la conducta de las personas. Los piretroides usados en Guanajuato son permetrina, bifentrina, esbiol y lambda-cialotrina. Los órganos fosforados son pesticidas artificiales surgidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fueron creados como gases neurotóxicos. Posterior a la guerra, se les dio un uso agrícola. Estos químicos forman parte de la lista de sustancias peligrosas de la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos, por lo que no se usa en zonas urbanas. En la Unión Europea, su uso es restringido. La OMS considera algunos derivados como posibles cancerígenos. Los que se han usado en Guanajuato son clorpirifos, malatión y temefos. Los carbamatos surgen durante la Segunda Guerra Mundial. Son altamente tóxicos, posiblemente cancerígenos. Son neurotóxicos, agresivos para las abejas, algunas aves y moderadamente tóxicos para los organismos acuáticos. No se utilizan en la Unión Europea. La EPA se ha negado a probar su uso en interiores debido a su potencial toxicidad en niños. En Guanajuato, se ha usado el Propoxur y el Pendiocarp. Los expertos coinciden en que se debe hacer un uso más racional de los pesticidas, cambiar las estrategias de fumigación del mosco del dengue y apostar más por las medidas preventivas como la descacharrización y uso de mosquiteros, acciones más baratas, efectivas y menos dañinas, pero que requieren el compromiso y participación de la sociedad. Kenia Velázquez, Zona Franca. ¡Gracias! ¡Gracias!